Tiene una fuerza sobrenatural este hombre y es el que le hace ser como es. Por tanto, es que Valente es que da una miqueta corta y además es una persona muy buena. Con estas palabras define Jordi Kompany a Daniel Alvero, el piloto de Carcaixent que lucha por conseguir su sueño, convertirse en el primer diabético que realiza el rally más duro del mundo, el Dakar. Les unió su pasión por las motos y su amistad arrancó en una carrera. Era estudiante de Comunicación Audiovisual al campus de Gandía y le dije que tenía un plan de comunicación con varios compañeros del campus para poder conocer el proyecto y intentar participar en el rally del Dakar desde el año 2017. Así, junto con Jairo González, Alberto García y Carlos Rosso, profesionalizó el proyecto. Se lanzaron a la búsqueda de patrocinadores. Crearon la imagen de marca, la página web y se encargaron de la difusión. Así consiguieron repercusión nacional y miles de seguidores en redes sociales. La Cátedra d'Innovación de la UPV también apoya un diabético en el Dakar. Que una entidad como es la Universidad Politécnica de Valencia estiga al darrere también de este proyecto. Eso le da un rigor y le da una credibilidad al proyecto que gracias a la Cátedra d'Innovación que va comenzar, ya te digo, el año 2017 a entrar, ha participado en el proyecto. Entonces, aleshores, había de portar el logo de la UPV muy bien. Daniel Albero participa en esta edición del Dakar en Arábia. El año pasado tuvo que abandonar en Perú después de tres etapas. Le acompaña Jairo González que realiza un documental con este protagonista ejemplar que sirve de modelo a muchas personas. Una mare nos decía que el seu filho había en diagnóstica diabetes, era muy menudet y no volía ir de casa porque, claro, es allo de que, ay, ¿ahora qué puedo comer, qué no puedo comer? Y ahí le agradan mucho las motos y le agrada mucho el Dakar. Va a conocer la historia de Dani y ahora lo único que vale es pujarse a una moto y correr el Dakar, el chiquet. O sea, ¿qué más pueden demandar? Con el Dorsal 105 y su moto Azucarilla compite en la categoría Experience. En esta edición, él lleva una bomba de insulina que evita que tenga que parar para pincharse. Una avería en la moto ha dado el primer susto, pero sigue en la carrera. Hace historia en cada etapa. Es todo un ejemplo de superación y normalización de la diabetes.